Valientes, respetuosos, responsables, fuertes, amorosos y con un carácter inigualable, así son los hombres del país a quienes conmemoramos en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones su día. Desde el Ministerio TIC valoramos su esfuerzo, dedicación y compromiso para lograr un país más conectado. Promovemos los modelos masculinos positivos, así como aplaudimos todas esas contribuciones positivas que ustedes, queridos hombres, hacen a la sociedad. Reconocemos el rol de ustedes, quienes con poder y emprendimiento hacen parte del sector TIC. En esta fecha queremos reafirmar el compromiso del Ministerio TIC con la construcción de equidad de género y qué mejor oportunidad para que nosotros los hombres reflexionemos sobre nuestro rol en esta misión. En Colombia estamos cambiando el chip sobre cómo podemos ser conscientes del rol que tenemos. Cuando hablamos de equidad, también los compromete a ustedes. Por eso avanzamos con hechos en la construcción de programas encaminados a promover el uso, la apropiación y el acceso de las tecnologías de la información en el país. Destacamos de esta forma que más de 31.000 hombres ya son programadores, por ejemplo, con nuestra estrategia Misión TIC. Agradecemos a los ingenieros, científicos, programadores, desarrolladores y todos los hombres que trabajan en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones para dinamizar la economía de nuestro país con compromiso y dedicación. Hoy reconocemos a esos hombres que día a día cambian el chip para ser mejores personas y profesionales. ¡Feliz Día del Hombre! Este día no solo reconoce la fortaleza que los caracteriza, también enaltece que por décadas ustedes han sido cuidadores de la familia y la sociedad. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nos unimos para enaltecer y reconocer la importancia de todos los hombres de Colombia. ¡Muy feliz día! Mintic, el futuro digital es de todos.